Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora a nosotros, no nos detiene nada, así que estamos aquí, es martes, lo tenemos que disfrutar, tenemos amigos que nos vienen a ofrecer algunas actividades aquí mismo en Piedras Negras, oigan hombre, si vieran todas las propuestas que hay en cuestión de proyectos para la salud mental, la salud física, la salud familiar, así que hay que salir a la calle, a mí me agrada mucho que vengan familias del interior de la república con algunos proyectos muy interesantes, pero bueno, ahorita vamos a hablar con unos amigos que tienen proyectos que son de aquí de Piedras Negras, así que empezamos con el santoral del día de hoy, hoy es día de las santas margaritas de Escocia y Gertrudis, bueno pues todas las margaritas, uy hay muchas margaritas y margaritos también, y también Gertrudis, y pues una de las maravillas también es celebrar, pues hay homenajes, hay reconocimientos, hay pues tantas cosas que están sucediendo también en la comunidad, porque hay muchos proyectos, quisiéramos decir de muchos, pero no podemos decir todavía, la frase del día de hoy, todos los días tengo algo que aprender, algo que olvidar y algo que agradecer, vaya subrayando ahí en su agenda, usted en este día, que es lo que tiene que agradecer, lo que tiene que aprender y lo que hay que olvidar, pues eso es parte de la salud emocional, y el tema del día de hoy, pues viene nuestra amiga psicóloga Angélica Olivia Martínez, es hablarnos sobre la inteligencia emocional, ay como urge, como urge, y aparte tenemos unos amigos especiales que nos van a acompañar ahorita con una invitación, son los primeritos que están aquí, y pues hoy es el día internacional de la tolerancia, todavía nos cuesta trabajo entender a Benito Juárez, lo que es el respeto para tener esa libertad y sobre todo, respetar a la persona que piensa, que vive, que tiene creencias distintas, así que, pues vamos a quedarnos aquí, en Abrazando la Vida, y empezar con unos amigos muy especiales que nos esperan, esto es, Abrazando la Vida. Oigan, pues les estaba diciendo que aquí en Piedras Negras hay costumbres, pero de años y de años, y sobre todo en ahorita van a escuchar, como hay personas que fomentan la salud, a veces empiezan pocos, algunos cambian, otros siguen, unos vienen nuevos y otros no, continúan con esa tradición, y sobre todo me encantó, porque viene una actividad muy importante para todas las personas de aquí de Piedras Negras, siempre estoy hablando, o procuro hablar, de las familias que vienen del interior de la república, personas que ya vienen con una práctica, pues no sé, de yoga, de meditación, de tai chi, son atletas, son maratonistas, e incluso tenemos ya también mucha gente que está especializando en la nutrición deportiva, y eso me encanta, porque pues ahorita vamos a hablar con unos amigos que traen una invitación para caminar, a los que nos gusta caminar, para trotar, pues los que ya empezamos a trotar, sí, y otros correr, los que son, bueno, que toman caldito de liebre o de conejo, que son unos rapaces para correr, yo creo que esto es maravilloso, y pues bueno, les presento primero a nuestra amiga, la profesora Cázares, Vicky Cázares, bueno, esta mujer es muy conocida aquí en la comunidad, de verdad, anda en diferentes proyectos, y también el ingeniero Héctor Ramírez, bienvenidos, oigan, ¿qué nos traen? A ver, cuéntenos. Gracias, maestro, pues muy buenos días, buenos días a la vida, ¿qué traemos? Traemos ganas de vivir, ganas de seguir disfrutando la vida, maestro. Eso, qué bonito. Gracias por este espacio, y traemos una invitación. Muy bien. Ya ve que se nos había detenido ahí por esta situación de salud, pero retomamos, retomamos nuestra caminata ya tradicional, caminata Piedras Negras a Guerrero. Ándale. Así es que, vámonos, maestro, a correr, a caminar, trotar. O caminamos, o trotamos, voy a ver en dónde nos trepamos. Pero vamos, mire, ahí está saliendo nuestra invitación, la 48 edición Caminata por la Salud, así es, 45 kilómetros Piedras Negras a Guerrero. ¿Cuándo va a ser? Va a ser este día 20 de noviembre en punto de las 7 de la mañana en el lugar conocido. Muy buenario. En Tronque, Piedras Negras a Guerrero, carretera ribereña, carretera número 2. ¿Y qué creen? Pues ya saben, todo es gratis en esta vida. Excelente. Gratis. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes podemos participar, maestro? Podemos participar de cualquier edad, no hay que pagar nada, no hay que inscribirse. Ok. Solamente hay que estar ahí a las 7 de la mañana, es la hora de partida. ¿En dónde se va? ¿Cuál es el punto? Es el entronque de la carretera de Piedras Negras a Laredo. Ok. Ahí es el punto. ¿Para el lado de Laredo? Para el lado de Laredo. ¿No se van a meter para otro lado? No, todas las caminatas es por abajo de la carretera. Ok, más seguridad. Sí, más seguridad. Este, nos acompaña de un principio, una ambulancia que pone en el municipio de Guerrero. Muy bien. Y una camioneta donde lleva agua y... Eso da más seguridad. Sí. Así es. Claro que sí. Bueno, ¿y quiénes más asisten? ¿Hay algunos otros organismos, clubes que los apoyan a ustedes? ¿O ustedes son los fundadores y promotores y todo? Bueno, nosotros somos los coordinadores. Somos los coordinadores. Un saludo al ingeniero Ábalos, que nos dejó este gran legado, esta estafeta, ¿verdad, ingeniero? Al ingeniero Ábalos. Es un gran compromiso el que estamos realizando. Ya todos lo conocen, ¿verdad? Entusiasta y amante de hacer todo este tipo de actividades. ¿Quiénes estamos invitados? ¿Quiénes están invitados? Todas las dependencias. Muy bien. Quienes se quieran unir a nosotros, quienes quieran venir, solamente hay que llegar ahí. Ya lo dijo el ingeniero Héctor, con ropa cómoda. Muy bien. Tenis cómodo. Y si quieren su lonchecito y todo eso. Bien importante. Bien importante. Ya cuando concluyamos nuestra trayectoria a Piedras Negras-Guerrero, llegamos ahí a la entrada del municipio. Nos dirigimos hacia donde nos reciben el ayuntamiento. Muchas gracias, alcaldesa en turno, Matilde Estrada Torres, por todo este apoyo brindado. Ahí nos reciben con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Con mucha algarabía y alegría. Con energía y energía y tenemos ese espacio, ¿para qué? Para reflexionar cada una de nuestras acciones en este mundo. ¿Quiénes estamos invitados? Todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Vengan por favor a esta caminata por la salud. Ok. Al término, maestro, nos proporcionan un autobús para nuestro regreso. Quien quiera venirse caminando, hágalo, hágalo, está en todo su derecho, ¿verdad? Pero nos proporcionan un camión para nuestro regreso. Ya venísse relajados. Ya. Relajados, relajados. Relajados, relajados. Así es. Muy bien. Y otra cosa, maestro. Sí. Este, muy importante. Esto no se cobra. No es competencia. No tenemos ningún color. Es meramente, meramente con todo el corazón. Muy bien. Vengan este 20 de noviembre en punto de las 7 de la mañana a este gran evento. Bueno. Es una bonita experiencia, ¿verdad, maestro? Así es. Este, es algo muy bonito caminar al aire libre y se obtienen pues muchos beneficios con la caminata. Necesita mucho ahora. Sí. Después de la pandemia nos dejó. Bueno. No, es algo muy bonito. Hay que recuperar otra vez. Una experiencia muy bonita. El contacto con la naturaleza, caminar, conocer nuevas personas, nuevos amigos, entablar también nuevas comunicaciones en otros grupos y pues amistades también. Y no hay que ir con que, pues a lo mejor voy al final. Hay diferentes pasos que lleva la gente y cada quien empuye al paso que quiera. Bueno, cada quien ya sabe la chancla que lleva. Y hasta donde llega. No se van a decir con que, ay, se me hace que yo me quedo en el saucito. No, pues espérese, vámonos despacito, despacito. Quien ya se cansa se puede subir a la ambulancia y... Sí, subo hacia la ambulancia. No, pero se escucho en sí. Ándale. Y luego lo bajan más adelante. Y luego lo bajan más adelante. Ok, nomás que se le quita el calambre con la sed o el hambre. Ok. Bueno, pues ya saben, este, ¿hay algún número donde comunicarse con ustedes? O nada más reportarse ahí el sábado en la mañana. Pues 878-70-39-038. Y mi número de teléfono celular, 878-102-4203. Pues chequen las redes sociales, ahí está la invitación y ahí hay información de importancia. Claro que sí. Es gratis, es gratis. Vengan, este 20 de noviembre en punto de las 7 de la mañana, ahí en el entronque Piedras Negras a Guerrero. A disfrutar de la vida. A disfrutar la vida, maestro. Bueno, pues se les agradece mucho y agradecemos a las personas que están interesadas en todo este tipo de actividades para que se preparen. Ya es la próxima semana, ya esta semana. Ya es este sábado. Es este sábado. Vengan gente de Estados Unidos, vengan de la región carbonífera, vengan de los cinco manantiales, vengan de España porque hemos tenido caminadores desde España. Vengan todos. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por su preferencia. Nos vamos a ir a un corte, nosotros continuamos aquí en Abrazando la Vida. Claro que sí. Gracias por este sábado. ¿Aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19? Es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu curso. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación. Y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México, municipio de Piedras Negras. La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más en los distintos congresos de todo el país, dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar. Vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción. Movimiento Ciudadano Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que seas sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFES. Visita COFES.mx Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta. Aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales. Asesoría académica, matemáticas, física y química. Con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 87879-52024 y 87813-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Oigan, pues es martes y hay mucha gente que dice, profe, yo deje mi guardadito porque ahorita que está nublado espero que salga más al rato el sol y me voy a comprar una carnita que ya me la merezco. Así que, pues ya saben, la mejor carne 100% de engorda solo la puedes encontrar en tu centro comercial El Mirador. Oye, muchas gracias El Mirador por todos estos antojos y delicias. Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan. Que no te engañen, todo para la reunión con los amigos o con la familia, te lo ofrece El Mirador siempre cerca de ti. Visítanos y no aceptes ninguna imitación. Así que mira nada más, nomás pasearle por ahí un ratito en cualquier sucursal del Mirador. No, 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 no. Esos aromas, esos olores, esas texturas, te regresan la vida. Así que pues les agradecemos al Mirador todo lo que hacen por nuestra vidita. Esta vidita que llevamos. Pues bueno, gracias y ya saben, no se quede, no se, aguante, vayan por su carnita. Ándele, ahí lo esperan y todo lo demás que pueden encontrar. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra amiga Angélica Olivia Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida, Angélica. Oye, ¿cómo está la carretera? ¿Por dónde venías? ¿Es no muy húmeda? Ahorita vengo de aquí de casa. Ah, ok. No, esto estaba aquí. Ah, qué bueno. Porque sí está media curiosa, ¿verdad? Sí, me comentaron que estaba un poquito. Hay que poner atención a la gente que venga a la carretera que nos escucha a través de la radio, el 96.7 FM, con control y con cuidado. Ok. Oigan, pues, la vida emocional. Ay, Dios, la vida emocional. ¿Qué pasa con mi vida? Y aparte con las emociones. A ver, Angélica, ¿qué es esto de la inteligencia emocional y por dónde la podemos ir comprendiendo? Ok. Mira, la inteligencia emocional es algo que ya hemos estado trabajando de unos años para acá, ¿verdad? Pero a últimas fechas ha estado tomando mayor auge. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y sobre todo ahora con pandemia, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que las emociones las traemos muy frágiles, ¿sí? Entonces, pareciera que traemos una montaña rusa dentro de nosotros con altos y bajos y velocidad. Y nos desconocemos. Sí, de veras que yo creo que esta pandemia nos permitió también conocer cómo estábamos realmente nosotros en relación a nuestra forma de ser y sentir, Pedro. Claro. Sobre todo de sentir, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que como que estábamos muy hechos hacia afuera. O sea, motivaciones desde afuera, todo lo que pudiera venir de afuera, pero no lo de adentro. Eso. Y adentro no están nuestras emociones. Entonces, la inteligencia emocional en sí es la capacidad que tengo yo para identificar mis emociones, reconocerlas y ponerlas en bien propio y el de los demás. Ah, qué bonito. Sí, eso es bien importante. Pero todo es un proceso, ¿verdad? Ah, sí, es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso, no es muy fácil. Porque hay gente que dice, ah, pues yo sí tengo inteligencia emocional. Sí, pero ¿cómo vives tus relaciones con los demás? Sí, es bien importante eso. Tenemos que partir. Yo les digo que a veces hay que hacer un alto, ¿verdad? Y ser un autocrítico, hacer un autoanálisis. A ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Realmente estoy satisfecho con la vida que estoy llevando? Lo que hago es realmente lo que a mí me nace, me complace, es a lo que le tengo esa pasión, ese gusto, ¿verdad? Porque a veces vamos por la vida haciendo, pero no sabemos ni qué ni para qué. Claro, vamos nomás en el trota, como si fuera un trota caballo y hay que reflexionar sobre qué estamos haciendo. Y sobre todo una palabra bien interesante es el cómo me siento. Así es. ¿Cómo me siento haciendo estas actividades? ¿Me cansa? ¿Me fastidia? ¿Me harta? ¿O no? Simple y sencillamente lo hago y no me genera ningún problema. Así es. Sí, es bien importante. Hay una pregunta fundamental. Sí. ¿Verdad? Es, ¿para qué? ¿El para qué hago esto? ¿Sí? Y de encontrar esa respuesta que vaya unida a qué. A nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros objetivos. ¿Verdad? Es como si fuera como un barco a la deriva. ¿Verdad? Nunca voy a lograr nada y muy probablemente ni siquiera me voy a sentir bien. O bien, voy a basar mi estabilidad emocional, voy a basar mi felicidad en lo que los de afuera me den. ¿Sí? Y cuando no estén los de afuera, que fue lo que sucedió ahora en pandemia, cuando nos encontramos con que no podíamos estar tan afuera, no podíamos tener ese contacto con los demás, esas salidas, esos amigos que antes nos reuníamos, entonces nos dimos cuenta de que, ah, caray, no tengo nada. O no sé, digo, también hay personas que sienten mucho, pero no saben cómo se dice. O sea, ¿a qué se refiere esto que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo tristeza, soledad, siento que a nadie le importa todo lo que hago? O sea, todo esto es bien importante. Así es. Digo, se valen esas preguntas. Y, bueno, pues con esa reflexión nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre, recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gob.mx. Este buen fin, acércate fuerte. Coahuila es. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Tomate Saladet a $21.99 el kilo. Aguacate gas a $44.99 el kilo. Limón agrio a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res $90.10 a $97.50 el kilo. Vigencia solo martes, 16 de noviembre. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente, nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras nueve sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Pues aquí estamos, aquí seguimos en Abrazando la Vida, Angélica Olivia Martínez de Abrazando la Vida. Le damos mucho gusto, sobre todo porque sabemos que es una mujer muy ocupada. Iba a ser multiusos, pero no, muy ocupada. Anda por todos lados y pues bueno, pues así andamos todos. Yo creo que eso es lo importante también, ofrecer lo mejor de nosotros para la vida de la comunidad. Y aparte, vas a otras comunidades a servir. Pues vamos a continuar con esto de las emociones y en la vida. Y pues, ¿qué pasa con la inteligencia también? Sí, fíjate que ahorita que dijiste algo de que andamos de un lado para otro y eso, uno de los puntos importantes también dentro de la inteligencia emocional es regresar algo de lo que recibes. Ah, qué bonito. Entonces, es el servicio, poner al servicio de los demás, ¿no? Y sobre todo el hecho de que cuando te pones al servicio de los demás, aprendes mucho porque empiezas, que es una de las cualidades de las personas con inteligencia emocional, el saber observar las emociones del otro. Entonces, a través de observar sus emociones, es conocer a la persona, es realmente llegar a su esencia, cómo es, qué le gusta, ¿verdad? Qué cosas no le gustan a esta persona, por qué la está haciendo. Y te das cuenta inmediatamente, Pedro, porque se nota ese gusto, ¿verdad? Es como cuando dices tú, a lo mejor hoy me levanté un poco desanimado, pero ya llegas, te paras aquí o te paras. Bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Que me dedico a dar cursos también, hoy estoy en el lugar de trabajo, llego, me paro y se me olvida todo. Se me olvida todo. ¿Por qué? Porque es eso que está en mi esencia. Es tu esencia. Es mi esencia y es lo que me gusta, me apasiona. Y entonces conecto eso con mi emoción y podríamos decirlo que lo conecto con mi alma. Ahorita que hablábamos de esencia, ¿verdad? Y yo creo que también es muy importante también que las personas que están haciendo también este trabajo, porque pues una mamá, pues te imaginas, es la que trabaja mucho también la inteligencia emocional, cómo dirigirse con su suegro, si tiene adultos mayores en casa, si tiene niños pequeños, si tiene adolescentes, si tiene a su marido, tiene hijos, pues a lo mejor que ya se van de la casa, pues ella tiene que estar en medio de todo el fogonazo. Y ella también necesita apoyo. Claro, un punto importante siempre es ese, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces nos acostumbramos a ver a la persona, quién es la que nos apoya, quién es la que nos ayuda, quién es la persona fuerte, ¿verdad? Pero luego como que se nos olvida que también es un ser humano y que también requiere apoyo. También se cansa. También se cansa. Es lógico que tenga que cansarse. Se enferma y se enoja. Se va a enfermar, se va a enojar, ¿verdad? Hay un saludo. Ok. Sí, porque cuando te cansas, pues a veces tu emoción entra como con enojo, como que ya, hasta aquí, ¿no? Sí, ya no quiero hacer nada. Exacto. Entonces, esas personas, ¿verdad? Tienen una capacidad empática muy fuerte para poder estar ayudando a todos, que es parte de esa inteligencia emocional. La capacidad de empatía que podemos tener. Y la motivación, ¿verdad? La motivación propia para poder realizar esas acciones que estamos llevando a cabo. Claro, por supuesto. Oye, Sangélica, ¿y qué pasaría con la gente que diga, pues mire, todo lo que usted está diciendo, todo eso lo tengo yo? Ya me volví loca, me fui, me regresé, nomás duré dos horas fuera, porque tengo que venir a lavar, tengo que hacer de comer, tengo que recoger chamacos. ¿Qué es lo que se puede hacer? O buscar también una terapia, ¿no? Un acompañamiento. Así es, es importante un acompañamiento, ¿verdad? Y también hacer esos tiempecitos fuera, vamos a decirlo, ¿verdad? Que se tomen tiempo para la misma persona. Eso. Porque se llenan tanto de cosas, de responsabilidades, ¿verdad? Que te pierdes. Que te pierdes. Entonces, ¿dónde estás tú? Te pierdes tú. Y entonces hay que hacer esas pequeñas pautas, esos pequeños espacios para poder reencontrarte, para poder saber cómo estoy, cómo me siento. Y encontrar algún hobby, algo que te guste. Oye, a lo mejor ya estoy en este momento bien cansada de todo esto, pero me fascina la jardinería. También. Pues me salgo allá afuera a regar mis plantitas, a cortarlas, a cambiarlas la tierra, qué sé yo, ¿no? Qué alegras. Algo que realmente te conecte. Y el estar con la naturaleza, sabemos que también nos lleva a reconectarnos con nosotros mismos. Claro, porque luego también uno, hay que reconocer, también se cansa, uno también dice, ¿quién me trae aquí? Así es. ¿Qué ando haciendo aquí? Ando con medio pueblo encima y luego yo, y luego la gente te dice, pues usted no nos dice cómo, o no nos quiere ayudar. O no nos quiere ayudar, ¿verdad? Hasta cuándo nos va a ayudar. Pero fíjate que un punto bien importante ahí, Pedro. Hay gente que sí dice, pues oye, no nos ayudas, o nadie me ayuda. Pero es que una, a veces no solicitamos ayuda, ¿sí? No queremos reconocer que somos débiles, que necesito esa ayuda. O no la sabemos reconocer. También. Porque a veces decimos, es que son tantas cosas las que tengo que hacer y si dejo de hacer una, no, no, no sabes lo que va a pasar. Entonces, otra vez, se hace en un lado. Entonces, hay que pedir ayuda y luego cuando piden ayuda, hay que saber identificar, tú lo decías hace rato, cuál es la emoción. Porque luego dicen, pues ayúdeme, pero ¿y qué tiene? Pues no sé, me siento rara, no me siento bien, ¿verdad? Yo recuerdo una señora que me dijo, estoy enclochada. Yo le dije, ¿de dónde? O sea, traía una emoción atorada. Atorada, ¿pero cuál? Pero volví a mover todo y dice, es que me quedo enclochada. Vuelvo a quedarme en lo mismo y en lo mismo. Por más que leo, por más que oigo, me quedo enclochada. No, sí, porque a lo mejor, ¿qué es lo que sucede? Tú sabes que, y yo siempre lo he dicho también, tiene que haber un referente, ¿verdad? Tiene que haber algo. Entonces, el referente para trabajar nosotros es la emoción de la persona. Entonces, lo primero tengo que encontrar cuál es la emoción que tienes enclochada, ¿verdad? Porque a lo mejor estás haciendo muchas cosas, pero no están, tus acciones no van direccionadas a lo que es realmente lo que te está pasando. Sí, o sea, a lo mejor yo no estoy enojado ni enojada con mis hijos, con la esposa, con el marido. Estoy enojada conmigo mismo. Así es. O enojado. Sí, así es. ¿Por qué? Porque a lo mejor permití, ¿verdad? Me permití a los demás que me, ¿cómo podemos decirlo? Adquirí responsabilidades que a lo mejor no eran del todo mías, pero yo lo permití y las fui adquiriendo y las fui haciendo. Y luego llega el momento en que, oye, espérame, pues ¿por qué yo? Bueno, pues porque tú así lo permitiste. Sí, o sea, ¿en qué nivel vas? Y la pregunta, como dice una amiga psicóloga, ¿quién te mandó llamar? Exacto. ¿Por qué andas ahí? Si nadie te dijo. O como les digo yo, sálganse del cajón de las ofertas, por favor, ¿verdad? Ya también. Sí. Porque a veces parecía que estamos en promoción y en oferta y no te pueden decir algo porque, no, mira, yo te ayudo. Vamos a hacer esto. Y después, es tantas las cosas que traes que ya es imposible tomar un tiempo para ti e identificar cómo estás. Por eso decía yo que de pronto aparece esa montaña rusa de emociones en el cual nos perdemos nosotros mismos. Ahora, es bien importante para la persona que nos está escuchando y que realmente se siente agobiada por alguna situación emocional. Recuerden que las emociones, detrás de una emoción hay un pensamiento. A veces cree, es que yo soy la mayor, tengo que sacar adelante a mis hermanos. O yo soy la menor, los mayores no hacen nada, entonces yo lo asumo. Entonces, todo ese tipo de historias también hay que analizarlo, pero con un psicólogo, con un terapeuta. Que te ayude. Así es. Sí, que te ayude a identificar exactamente cuál es la situación, porque como bien dices, y lo comenté ahorita, si nos vamos hacia alrededor y nos llenamos de cosas, después andamos con que molestos, enojados, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué sucede? Es que ya me perdí. Y quizás tomaste o adoptaste cosas que no eran tuyas. Y a veces queremos ayudar. Y déjenme decirles algo, que dentro de lo que es la inteligencia emocional también, o la ecología emocional, hay una ley que nos dice, no hagas a otros lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Ah, claro. Sí, porque ¿qué sucede? Nosotros en nuestra intención de ayudar, sentimos que estamos ayudando. Pero puede llegar el día en que nos digan, pues es que tú nunca me dejaste, tú nunca me permitiste hacerlo. ¿A ti quién te dijo que me ayudaras? ¿A ti quién te dijo? Yo nunca te lo pedí, porque sucede. Y va a pasar. Sí. Y entonces, imagínense la emoción. No te vuelvo a hablar. Exacto. Pero bueno, sáquelo, sáquelo. Póngale palabra a sus emociones. Y nosotros aquí siempre hemos hablado, ¿verdad? Si tiene un cuadernito, tiene su lápiz, escriba, para que se vaya descubriendo. No, ahorita que estoy pensando, no, no es enojo, estoy cansada. Ándele y empiezas a distinguir una emoción de otra. Sí, porque luego nos envolvemos, ¿verdad? Entre las emociones. A veces no es enojo, es tristeza. A veces decimos que estamos tristes y lo que realmente estamos es enojados. Entonces, tengo que empezar a ver qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy en este punto de mi vida, ¿verdad? Independientemente de la edad en la que estemos. Pero es importante eso porque es lo que nos va a ayudar a conectarnos otra vez con nosotros mismos y empezar a buscar acciones que nos permitan llegar a lo que realmente queremos ser. Y no tenga miedo a decir palabras, si usted se siente como un perro, dígalo, me siento como un perro. Pero usted no es un perro, ¿ok? Es muy diferente. Así es. Porque los de este, mire, me dejan, me abandonaron como un... Y luego empiezan las historias, me abandonó mi mamá, mi abuelita, toda la gente. Por eso, mi vida, ¿qué hace usted? ¿De qué fichita estamos hablando también? Exacto, ¿verdad? ¿Cómo somos y qué hacemos? Eso es bien importante. Y paso a pasito, yo creo que eso también es muy importante, de verdad. Solo puede empezar, pero tiene que buscar una terapia profesional con un psicólogo. Sí, es básicamente cuando ya llegamos a ese punto, ¿verdad? Sí, es importante encontrar apoyo. Porque si no logramos separar las cosas, si no logramos encontrar el camino, entonces empieza esa desmotivación, empieza esa tristeza, empieza esa depresión y ya no le quiero poner más nombres negativos, ¿verdad? Porque no queremos hablar de cosas negativas. Tengo, todo eso tengo, maestra. Sí, y empezamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar ayuda, alguien que me ayude a identificar qué es lo que está pasando conmigo, cuál es la emoción que realmente yo estoy sintiendo, ¿verdad? Que no está encubierta y entonces trazar acciones, planes de acción para poder llegar a sacar y sanar esta emoción y poder estar en equilibrio emocional. Ok. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de personas, pero ¿pueden asistir parejas? Sí, también. De las parejas que dicen, sí lo amo, pero no lo aguanto. Sí. No lo soporto. Sí, porque es bien importante, o sea, hablábamos de inteligencia emocional y yo decía, es identificar mis emociones, conocer las emociones, pero no solamente las mías, sino también las de los demás, porque es ahí donde podemos interrelacionarnos, ¿verdad? ¿Cómo puedo relacionar yo con una persona si yo misma no estoy poniendo al frente mis emociones o estoy y las estoy encubriendo, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué emociones tengo y puedo trabajarlas en pareja. Sí, o no las quiero ver. Eso es bien importante. O no las quiero ver. O a lo mejor, es que estoy tan enamorada que no quiero ver las situaciones de mi pareja, ¿no? No quiero que me deje. No me importa, no quiero que me deje. No importa qué suceda. Me pega, pero no quiero que me deje. Sí, pégame, pero no me dejes, ¿verdad? Ah, qué fuerte. Entonces, ahí tenemos que ver esto y si es posible en pareja, si se puede, porque tendríamos que hacer un análisis cuando sí se puede en pareja y cuando no. Definitivamente. Eso es bien importante. Entonces, ya empezar a trabajar en esa comunicación de, en formas de comunicar, nos vamos a decir, en la comunicación que ver como pareja, iniciando del cómo me siento, cómo estoy, quién soy, qué espero, ¿verdad?, en esta relación y ver que se pueda atender ese puente donde ambos puedan caminar hacia el mismo, hacia el mismo objetivo. Oye, Angélica, qué importante lo que mencionas, pero yo no sé, digo, las mamás generalmente a lo mejor están tan ocupadas, hay mucho que hacer en una casa, en una familia, pero no saben lo que es el violentómetro. Ah, sí. Entonces, explícales un poquito, digo, ellas pueden tener acceso al violentómetro. Sí, lo pueden encontrar, lo pueden bajar por internet, hay mucha información, ¿verdad?, el violentómetro es la forma en la que podemos medir cómo podemos pasar en cuestión de violencia, ¿verdad?, de algo, de una broma, podemos decir, pero una broma con intención de... Hiriente. Hiriente, ¿verdad?, hasta, perdón, pero hasta llegar hasta el asesinato. Ese es el punto más crítico y va por grados, ¿verdad?, va por grados. Te va diciendo, ya va en el tercero, en el quinto, ahí se acaba su vida. Exacto, hay que tener cuidado, entonces, es importante que lo podamos observar y darnos cuenta, ¿verdad?, de cuánta violencia a veces tenemos nosotros hasta nuestra forma de hablar. Y decimos, no, pero es que yo no estoy violentando a nadie, yo no lo estoy golpeando. Es que la violencia no solamente es golpear, sí, violencia es humillar, el hacer sentir mal al otro. Ridiculizar al público. Ridiculizarlo, humillarlo, sí, entonces hay muchos tipos de violencia. Podemos tener violencia física, ¿verdad?, que es la de los golpes, violencia psicológica y emocional, cuando yo trato de controlarte de tal forma que quiero que pienses nada más lo que yo pienso. Y eso es lo correcto. Claro, y estamos hablando de mujeres con pareja, pero eso también funciona con chicas y chicos que son novios. Ah, sí, ahorita hay mucha de violencia en el noviazgo porque empiezan con las bromas, ¿verdad?, el, hey, ahí te va, o el golpecito, Pedro, ¿no?, así, hey, esto, ¿verdad? Entonces, son cosas que van a ir, si se permiten y no nos damos cuenta que esto puede incitar a violencia, podemos llegar a cosas más fuertes. No, pues los tenemos, ¿verdad?, los casos del suicidio, los intentos de suicidio que tenemos con jóvenes y que cada vez esto se acentúa más, pues por lo pronto, mamás, ustedes que están ahí, investiguen un poquito, ¿sí?, en ustedes, ¿qué estás haciendo tú para que tu hija se deje que actúen igual con ella? Así como tú permites que te golpeen, te maltraten o se burlen. Hay una señora que me decía, a mí no me pega mi marido, pero nomás llega de la fábrica, me agarra el celular y checa todos los mensajitos de WhatsApp. Pues eso es violencia. Así es, sí. ¿Por qué no sabía? Sí, tenemos diferentes formas de violencia, ¿verdad?, y ahí hay que recordar algo bien importante. Regularmente la violencia es un patrón repetitivo, ¿sí?, es un patrón repetitivo de una conducta, valga la redundancia, violenta. Entonces tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad?, y qué estamos permitiendo, porque si tienes niños en la familia, ¿verdad?, en etapa de formación, adolescentes... Son ojitos que están viendo. Que están viendo, ¿verdad?, como dicen, yo no sigo tus guayas, yo voy exactamente por encima de ellas. Igual. Igualito. Entonces es importante ver esto, y ahorita ya por ahí está el violentómetro también para las redes sociales, ¿verdad?, también, otro más, porque ahora muchas cosas que no se hacen de manera directa, físicamente podemos decirlo, ¿verdad?, también se hacen a través de redes sociales, y se acaban con la reputación de una persona en una forma facilísima. Destruyen a una familia. Así es. Sí, conozco algunos casos. Yo creo que sería muy importante, ¿qué está haciendo usted?, ¿en dónde está?, no se sienta sola, aunque usted se sienta sola, no está sola, busque ayuda, yo no sé cuál es la red social inmediata que tiene, tiene amigas, tiene hermanas, tiene vecinas, cuñadas, hay un grupo de zumba, hay un grupo de yoga, de algo donde usted conviva, se juntan las amigas a tomar café algún jueves o algún viernes, pues ahí empieza a pedir ayuda, es urgente. O en los barrios, iglesias, pastores, psicólogos, DIF, bueno, pues tanto, universidades también. Es que hay mucho donde, hay mucha gente que dice, es que yo no sé dónde pedir ayuda, le digo, es que la has buscado, ese es el punto, la has buscado. No, pero si no buscamos, no vamos a encontrar, ¿verdad?, pero hay mucho en la sociedad, vivimos en una sociedad, entonces nadie estamos solos, nadie estamos solos. ¿Qué es lo que necesitamos? Salir, salir, ir a buscar esa ayuda y empezar a identificar, y les digo ahorita con las redes sociales y la tecnología, con que pongas ahí te van a aparecer todos los centros de ayuda que se tienen. Sí, hay muchos, de todo México, incluso puede estar hasta tomar cursos y talleres, este, por vía online. Bueno, pues les agradecemos mucho el espacio, ahorita nos vamos a ir a un corte, pero volvemos, usted no se vaya, síganle escribiendo, y ahorita, pues a ver si nos mandan algún mensajito, porque ya no sé si se están poniendo VIX o YODEX, algo se está poniendo, me acuerdo de anoche. Bueno, ok, nos vamos a ir a un corte, esto es Abrazando la Vida. De martes a sábado, de 5 a 7 de la mañana. ¡Me infarto! ¡Despiértate con toda la actitud! ¡Eso, tilín! Tempranito llena yunas. Ajá, espérate, espérate, súbele ahí, ¿qué están diciendo? Música, saludos, cotorreo y buena onda. Para iniciar el día, tempranito llena yunas, con el Joe, por Super Estelar, 107.9. Si vas a firmar un pagaré, ponte a trocha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar. Escribiendo otra cantidad, cuidado que quieren cobrarle más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte a trocha. Fuerte, Coahuila es. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo. Dije quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Regularízate en el predial y aprovecha los descuentos. Del 15 de octubre al 15 de diciembre, paga solamente un peso en recargos y 50% de descuento en multas de tránsito. Acércate a las cajas de tesorería municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Autorizado por única ocasión por el Cabildo de Piedras Negras. Con tus contribuciones, tu ciudad crece. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nooderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Neuoderm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, apréndale. Sí, me encanta recordar a maestras, pues que ya no están con nosotros, pero que siempre nos dejaron esa palabra. Apréndanle, porque el tema se acaba y el que aprendió, aprendió, y el que no, se fregó. O sea, no, hay que buscar ayudas. Así es. Sí, y sobre todo hay que recordar que en la vida venimos a aprender. Sí, hasta la felicidad se aprende. O sea, que no tenemos problemas, tenemos lecciones. Tenemos lecciones, son lecciones de vida. Y acuérdense también que es un punto importante de la inteligencia emocional, sobre todo las mamás con hijos, ¿verdad? Y, o bien, los jefes con sus colaboradores, también hablando de empresas, es el hecho de no estar siempre recordando los fallos, ¿verdad? Sino más bien hay que motivar segundas oportunidades. Sí, ok, en esta ocasión falló, no salieron las cosas como ya había de ser, pero ya aprendimos que esta no es la forma correcta. Entonces, vamos a buscar una mejor forma y motivar esas segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, ¿verdad? Pero lo importante siempre es que la persona, nosotros como personas, nos sintamos capaces de tener éxito, porque lo tenemos. Tenemos esa capacidad interna. Pero hay que valorarlo. Pero hay que valorarlo, ¿verdad? Y tenemos que motivar también a los demás, motivarnos a nosotros y a los demás de que lo pueden lograr. Ahora, eso de motivación me llama la atención porque a veces tenemos generaciones ya maduritas y generaciones muy jóvenes. Entonces, los chamacos que andan ahorita, bueno, y chamacos, ingenieros, ingenieras, tecnólogos, con mucha actividad, con muchas dinámicas, mucho color, y vamos a hacer una película, y vamos a hacer cortometrajes, y vamos a hacer esto, o sea, con mucho dinamismo. Y hay gente que dice, ya déjense de andar haciendo esas cosas. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Sí, porque son motivaciones distintas, ¿verdad? Y la energía es diferente. Y la energía es diferente. Lógicamente, es como en el día. Regularmente en la mañana nos levantamos con mucha energía. Y luego, cuando vamos haciendo las cosas, como vamos caminando en el día, de pronto, pues nuestras baterías ya van de bajada, ¿no? Ya en la noche ya vas así como que, ay, ya lo que quiero es una camita, un cafecito, un descanso. Alguien que me lleve en calidad de... De bulto. De bulto. Sí, no, sí, también hay que reconocer eso. Y, pues, la energía, la energía también de las emociones, la energía se contagia. Exacto, la energía se contagia. Por eso, dentro de esto, hay que buscar conectarnos con personas que también nos puedan recargar esas baterías, ¿no? Que sean proactivos. Que sean proactivos, gente que esté buscando los mismos objetivos que nosotros tenemos. Claro. Porque si los podemos trabajar de manera colaborativa, pues va a ser mucho más fácil llegar a ellos. Y va a ser bien padre porque entonces vamos acompañados, tenemos con quién comentar, con quién hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo, hacer una evaluación. Y vamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, es muy importante lo que dices, Angélica, porque estamos ahorita en un momento en que el planeta, la Tierra necesita mucho la energía de los jóvenes. Sí. Los jóvenes se quedaron atorados ahí, muchos, con ansiedad, con tristeza, con desmotivación, desinterés, desgano, pero, pues, porque, claro, a nosotros nunca nos tocó una pandemia, ¿sí? Así es. Y lo que decía, Pedro, si hablamos de motivación, pues tú sabes muy bien que hay motivación extrínseca, que es lo que viene de afuera. Y que es la que regularmente, tristemente, nos acostumbramos a manejar más, ¿verdad? Porque, pues, mi mente también es cómoda, ¿verdad? Lo que me da placer y beneficio instantáneo, con eso me quedo. Pues, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la motivación extrínseca, lo que viene de afuera, ¿verdad? El tener esto, el que voy a comprar, a dónde voy a ir. Pero cuando no existe esto, entonces, te desinflas y empieza la desmotivación. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos falta la otra, esa motivación principal, que es la motivación intrínseca. Eso, la que viene de adentro. La que está dentro de nosotros. Sí, porque me puedo quedar en el cheque. Exacto. ¿Por qué no me van a pagar? Sí, me puedo quedar ahí. Y regularmente lo hacemos, ¿verdad? Adentro de la motivación extrínseca. Y no es malo. Está lo que es positivo o negativo, ¿verdad? La motivación positiva, ¿verdad? Es de buscar hacer algo. Por ejemplo, tener un buen trabajo para tener un buen ingreso. ¿Sí? Claro. Y a la vez, también puede ser quitando, tratando de quitar lo negativo, que es decir, y hacer un buen trabajo para tener un buen ingreso y evitar que me quiten el trabajo. Claro. De ahí nos quedamos. Pero cuando no hay nada de esto, que fue lo que pasó en pandemia, ¿verdad? Que nos quedamos sin escuelas, nos quedamos sin convivir, sin demás. Entonces, wow, empezaron todas las emociones hacia abajo. Muchos sin boda. Exacto. Sin quinceañera. Sin quinceañera, sin boda. Gente que ya está planeado todo. Todo lo que ya estaba. Pero otra vez, ¿se fijan? ¿Hacia dónde vamos? Estamos poniendo la mirada hacia cosas del exterior. Entonces, si queremos una motivación real, ¿verdad? Tienes esa motivación intrínseca. Esa motivación que viene de motor, de movimiento, ¿verdad? De mover. Entonces, ¿qué es lo que realmente a mí me mueve? Entonces, yo tengo que ir a ver cuál es el propósito de mi vida. Encontrar un significado de mi vida que sea lo que me permita levantarme todos los días pensando en ello e irme a la cama en la noche recordándolo para ver qué acciones me faltan hacer para lograr ese sueño, esa meta. Qué bonito. A mí me gusta conocer gente que son nuevos egresados de universidades en diferentes áreas, en diferentes campos. Pero ellos están también poniendo los ojos en necesito aprender para hacer y poder tener y ganar. Así es. Porque esa, mira, te acabas de decir algo bien hermoso. Algo que esa es lo que nos lleva a todo esto de la motivación intrínseca. Sí, es el ser. El ser. Porque nos basamos mucho en el tener. Y luego nos manejamos mucho en el hacer para poder tener. Pero el ser, ¿dónde queda? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ese ser? Esa alma, esa esencia, ¿verdad? Que es donde se conecta la motivación con el alma. Así es. ¿Por qué? Porque es la esencia de nosotros. Es nuestra identidad. Entonces, ¿cómo? Si no me conozco. Si no tengo un propósito en la vida. Si no sé a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que quiero cumplir? Es ahí donde empieza esa desmotivación. Así es. Así que hay que poner atención. En el ser hay valores. Hay emociones. Eso nos hace humanos. ¿Sí? Ok. Yo creo que desde ahí nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva, ¿eh? Nos falta el último. Ok. Esto es Abrazando la Vida. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil. Colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Administración 2019-2021. El Gobierno Municipal de Piedras Negras, en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión, te invitan a la Brigada de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Ven y detecta oportunamente detección de enfermedades como cataratas, retinoplatía diabética, glaucoma, ametropías, entre otras. Este 16, 17 y 18 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llámanos a los teléfonos al 87878-31333 y 87878-97384. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La Revolución Mexicana fue el hecho político, militar y social que modeló al México del siglo XX y sentó las bases para el establecimiento definitivo del régimen republicano, constitucional y democrático que hoy los mexicanos disfrutamos. Super Channel 12 recuerda este importante acontecimiento de nuestra historia y celebra el orgullo de su herencia cultural. ¡Que viva México! ¡Que viva la Revolución Mexicana! Tenemos un compromiso con la ciudad, con tu ciudad. Cada hombre y cada mujer que trabaja en Simas se esfuerza día con día para lograr el objetivo. Que despiertes y te acuestes las 24 horas con el servicio del agua potable, 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un compromiso de todos. En Simas estamos trabajando y llevando el agua a donde más se necesitan, con un servicio de calidad. Simas. Somos todos. Enverco, esta Navidad, estamos de regalo. Tomates aladet a $21.99 el kilo. Aguacate haz a $44.99 el kilo. Limón agrio a $19.99 el kilo. Y molida pulpa de res $90.10 a $97.50 el kilo. Vigénse solo martes 16 de noviembre. Enverco, esta Navidad, estamos de regalo. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y señora y señor, espero que usted ya haya tomado nota de algo que diga, terminando ahorita el programa, me pongo las pilas y voy a buscar ayuda. Porque necesito ayuda. Así es. Es importante identificar. Y si necesitamos, no hay que sentirnos mal, al contrario, ¿verdad? Es el hecho de hacer algo por mí, hacer algo para mi persona. Ahí es el autocuidado que debemos de tener también para nosotros. Porque nos la pasamos a veces cuidando a los demás y nosotros nos descuidamos. Entonces, ese autocuidado que debemos de tener para poder lograr sentirme yo bien y poder seguir ayudando a los otros. Si no decimos que no ayudes, ¿verdad? Simple y sencillamente, primero, siéntete tú bien. Estás bien contigo mismo para que puedas seguir adelante. Ya sin esa, ¿cómo podemos decir? Sin esa presión. O esa confusión. Exactamente, ¿verdad? Sí, porque hay gente que se confunde y no quiere saber nada. Hay gente muy enojada, que también conocemos. Muy enojada con las instituciones, con la psicología, con Dios, con el que se atraviese, con los médicos. Porque dicen, no, 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 para nada. A mí nadie me va a decir, ¿cómo voy a vivir mi vida? Así es. Y nadie le va a decir. Y fíjate que ahí, Pedro, qué bueno que tocas ese punto, porque mucha gente es lo que piensa. Y yo creo que tanto a ti como a mí, ¿verdad? A veces nos llegan pacientes y qué es lo que nos dicen. Quiero que me diga qué voy a hacer. Quiero que me diga qué decisión tomar. No, espérame. Nosotros no te vamos a decir qué decisión vas a tomar. Entonces, nunca te vamos a decir, ¿cómo vas a dirigir tu vida? Lo que hacemos es poner las cartas sobre la mesa, abrirte las alternativas, que las observes bien para que tú elijas. Porque finalmente las consecuencias de las acciones son propias. Entonces, quizás habrá quien sea cómodo decir, pues, que el otro me diga cómo hacerlo. Y para algunas personas es fácil también decir, porque la carga emocional no está en ellos, así que yo te puedo decir cualquier cosa que se me ocurra. Pero las consecuencias son para la persona. Entonces, es importante que recuerden que el hecho de ir a solicitar ayuda es, no les van a decir qué hacer con su vida. Ustedes, es nada más encontrar, ponerles al frente las situaciones para que ustedes se encuentren qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y hacerlo de manera consciente, pero ya aclarando cómo están sus emociones, con qué emociones se van a trabajar, para poder lograr sentirse mejor. ¿Y qué actividades hay que hacer paso a pasito? O sea, tranquilo, no voy a querer, es que yo quiero ya, ya para diciembre quiero sanar todo esto. No, pues, a lo mejor viene con muchos problemas desde hace muchos años. Hay que irnos paso a pasito. Exacto, son pasos, ¿verdad? Paso a pasito. Y uno de ellos, pues, lo primero, acuérdense que hay que alimentar el alma, ¿verdad? ¿Verdad? Alimenta tu alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conectándote con personas positivas, personas que sumen, ¿verdad? Son las vitaminas, como ya hemos visto el tema. Sí, personas que sumen valor a lo que tú haces, a tu persona, que realmente estén contigo, que sean buenas escuchas, un buen hombro también, ¿verdad? Claro, siempre hay gente en un lado, nomás que a veces no lo alcanzamos a ver. Y ya saben, lo hemos dicho, si tienes personas tóxicas a un lado y vitaminas al otro, tú por naturaleza te vas a ir con las tóxicas. Sí. Y vas a tener más. Entonces, pues, vele los ojos y dése cuenta. Ok. Exactamente, sí, es importante, ¿verdad? Empezar. ¿Qué ando haciendo yo aquí con estos? ¿Dónde estoy? Me dan una porreada, pero aquí estoy. Sí, tenemos por ahí unos vampiros energéticos que para qué. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y si usted es madre o es padre, es hermana o coordina algún equipo, pues tenga mucho cuidado, porque todo lo que usted está haciendo, hay alguien que lo está viendo y piensa que eso es lo correcto. Así es. Y a lo mejor es una conducta que no es conveniente, no es sana y pues va a repercutir con su salud. Bueno, Angélica, ¿dónde te pueden localizar? Si hay alguna persona que diga, oiga, nosotros tenemos aquí una tortillería, tenemos un puesto de tacos o de hamburguesas, pero de repente las hamburguesas andan volando. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que ya no huelen las hamburguesas? Ok, claro, con todo gusto. Mi número de teléfono es el 878-789-5627 y a través de Facebook, ¿verdad? Pues como Angélica Martínez, así me pueden encontrar. Estamos a sus órdenes. ¿Y si se puede? Claro que sí se puede, todo se puede. Acuérdense que ese es otro punto importante en nuestra inteligencia emocional, saber que podemos, que dentro de nosotros están todos los recursos. Sí, a veces nos desmotivamos por situaciones de vida, pero que nomás sea un paréntesis y dámonos para adelante. Un tiempo y hay que volver otra vez, agarrar el norte, otra vez. Vámonos a seguirle caminando. Bueno, pues se les agradece su preferencia y agradecemos los saludos. Hay personas que nos estuvieron viendo, mandaron ahí algunos likes, algunos saluditos. Y pues la gente que no alcanzó a escucharlo todo, pues en un ratito más, la plataforma de Super Channel 12, sube el programa para que usted lo vea todo completo. Y pues se les agradece. Pues muchas gracias, Ángelica. Al contrario, gracias. Gracias por tu apoyo y esa visión que tienes de poder ayudar a toda la región norte de Coahuila. Ok. Te agradecemos mucho y a ustedes también. Esto fue Abrazando la Vida. ¡Gracias! 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 Ahora más que nunca, el cuidado de nuestra salud es prioridad y su pilar es una alimentación equilibrada basada en alimentos frescos.